Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Albi y hoy les voy a enseñar a hacer arroz con leche tradicional. Aquí la lista de ingredientes. Aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer arroz en leche tradicional. Una receta muy fácil y sencilla. Tengo un litro de leche, una taza de arroz blanco, una taza de azúcar. Yo tengo azúcar morena, pero pueden usar de la de su gusto. Canela en astillas al gusto, la cantidad que ustedes quieran. Y una pizca de sal. Eso es lo que vamos a utilizar. Aquí tengo un litro de agua hirviendo. Aquí le voy a poner la canela. Preferiblemente que sean astillas grandes, porque así se las sacamos más fácilmente. Entonces, el arroz ya lo tengo lavado. También lo voy a poner aquí. Y aquí lo dejamos que se coza el arroz y que el agua se reduzca. Y voy a poner también la pizca de sal. Entonces, aquí lo tapamos y dejamos que se cocine. Pero siempre estar revisándolo para que no se nos vaya a sacar el agua y se nos vaya a quemar. Después de 20 minutos, el arroz ya está blando. No está del todo blando, pero como le vamos a poner la leche, se va a acabar de ablandar. Litro y medio de agua que le puse, ya se redujo. Entonces, ahora le vamos a poner la leche. Es un litro de leche el que le estoy poniendo. Pero aquí va a depender la cantidad de leche, de como logramos que nos quede. Si nos lo queremos con abundante leche o un poco seco. Ahí va a depender del gusto de nosotros. Y también le voy a poner la taza de azúcar, pero es al gusto. Estoy poniendo azúcar moreno, pero ustedes pueden poner la azúcar de su gusto. O si lo quieren sustituir por leche condensada, también lo pueden hacer de esta forma. Yo lo estoy haciendo así tradicionalmente, como lo conocemos, como lo hacían antes, tiempo atrás. Solo así es que se conocía la roja en leche. Ahora ya lo hacen diferente, ya lo hacen con semillas, con pasas. Pero si ustedes le quieren agregar algo más, lo pueden hacer. Entonces, ahorita nos vamos a dejar que hierva. Y lo vamos a estar meneando, porque ahora que ya tiene la leche, se nos puede pegar. Bueno, ya nos empezó a hervir. Ya le probé el azúcar, está bien. Si lo queremos así como está, con abundante leche lo dejamos así. Pero si lo queremos un poquito más secito, le damos más tiempo para que se consuma la leche. Algo que le podemos poner también es vainilla. Le voy a poner un poquito aquí al cálculo. Yo le estoy poniendo blanca, pero también le podemos poner de la morena. De esta que yo estoy utilizando, hay blanca y hay morena. Alguien me hizo un comentario que si en qué tienda yo la compraba. Yo la compro en una tiendita de aquí de la localidad. Porque no lo he encontrado ni en el Super Selectos, ni en la Defensa Familiar. Que son superos que hay en todo el país. Pero en cambio esa tiendita solo está aquí en este lugar. Así que no puedo ayudarle de otra manera. Entonces lo meneamos aquí. Y esperamos que hierva un poquito más, que quede bien cocido y ya estaría. Y solo tres minutos le vamos a dar. Y lo apagamos para poderlo servir. Bueno, el arroz ya se nos coció, ya estuvo. Ahora lo vamos a servir. Y como les dije, hay que ir de la leche y va a depender como ustedes lo quisieran. Si ustedes lo quieren con más leche, le pueden agregar más también. Entonces yo lo sirvo aquí. Y como les dije, la canela es mejor grande porque así las apartamos. Y así tengamos cuidado con los niños para que no se nos vayan a atorar con un pedazo de canela. Bueno, ya lo tenemos aquí servido. Y opcionalmente le podemos poner canela molida. Si es de nuestro gusto, le ponemos así un poquito. Y ya está servido. Entonces así nos ha quedado el arroz de leche tradicional. Esperando que les guste. Que si les gusta, que me regalen un like, que se suscriban a mi canal. Y si Dios permite, nos veremos hasta la próxima. Adiós.